Y un beso aquí es para temblar, es que tú eres una criminal Tú estás poseída por el mal, hoy yo quiero una Como tú que se suelte sin labia alguna Si tu amiga le gusta esto que se una Pa' comerme a las dos que estoy en ayunas Fuma de esto pa' que te rebate Tú lo que quieres es que en Nueva yo te retrate Que la cama te mate y después te remate Si malo de tu gato está la negromate Fuma de esto pa' que te rebate Tú lo que quieres es que en Nueva yo te retrate Que la cama te mate y después te remate Si malo de tu gato está la negromate Fuma de esto, te cuidao Fue esa demonia si tú tienes tu mamao Y tú crees que estés de inapisao Aquí me tienen una vuelta involucrao Y yo del agua heladao, como enabulao Con colorado y a mí que me enamorao Pidiendo cacao y eso que ni lo probao Si quieres te amar, yo se lo tengo enrolao Y yo te maro de tu gato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!